Cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito, que me vio nacer. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito, que me vio nacer. Soy Perú solana, claro que sí. Yo nací en Ciudad Guayana, Estado de Bolívar, comencé el judo a la edad de 10 años en esa ciudad. Entré realmente porque mi mamá me inscribió por mi hiperactividad. Y una vecina le recomendó que me inscribiera en el judo porque su hijo hacía y de repente un deporte de contacto me podría ayudar por estar agotada a durar más horas tranquilas después del entrenamiento. Yo me enamoré del judo porque el deporte me brindó un espacio en el cual yo me podía integrar, en el cual yo podía ser yo. Yo de pequeña sufrí de bullying y en el judo esto no pasaba. Aparte que desde un principio ellos me enseñaron muchísima disciplina. Yo al mes que comienzo a hacer judo voy a un nacional infantil y gano oro. Yo creo que de ahí mis entrenadores se dieron cuenta de que realmente tenía perspectiva en el deporte. La primera vez que salí a competir a representar Venezuela tenía 12 años y fue precisamente aquí en Perú. Estaba muy nerviosa, era una niña pena y me llamaba mucho la atención este país por las artesanías y porque era muy colorido. La cultura de por sí era muy bonita y a mí me impresionaba ver a personas en la calle bailando, ver la venta de los tumis, de las llamitas y eso me enganchó. Gané una medalla de oro, gané una medalla de plata, competí contra una peruana y nunca pensé que las vueltas de la vida me llevarían nuevamente a estar en este país no compitiendo nada más, sino también viviendo y haciendo vida. Yo dentro de mis 19 años como deportista he tenido varios retiros. El primero como tal fue en el año 2010, donde ya me desligo un poco de las competencias internacionales para dedicarme a estudiar. Me gustaba mucho la medicina y me gustaba el deporte y creo que la mejor conjugación de esos dos es la fisioterapia. Me graduó en el 2013 y en el mismo 2013 compito en Odesur, ganó la medalla de bronce. En el 2016 tomo la decisión de emigrar. Mi primer destino no era Perú, yo me iba a ir a Colombia porque mi mamá es colombiana y ella tenía mucha más facilidad de obtener la nacionalidad. Y por el tema legal era más fácil trabajar. Emigré por los motivos que salen todos los venezolanos, buscando un futuro mejor. La posición del peruano ante la crisis que tenía Venezuela era de total apoyo, de total hermandad, de aceptación, de vengan. Nosotros los ayudamos, ustedes nos ayudaron a nosotros cuando estábamos en crisis, ahora es tiempo de dar vuelta esa historia. O sea, todos los mensajes eran muy positivos. Me contacté con una señora para trabajar y felizmente me dio el trabajo aquí en Perú. Y ya pues nada, cambié mi rumbo. Felizmente llegué a este país que pues desde siempre ha sido muy solidario y amoroso conmigo. Entonces fue una experiencia, bueno, de la cual estoy muy feliz de que haya sido así. Lo que más me gusta de Perú, la Federación Deportiva Peruana, estoy chulo. La Federación, porque son mi familia. Y bueno, creo que aquí he creado un vínculo no solo deportivo, sino emocional. Y realmente ellos han sido mi soporte todo este tiempo. Yo ingreso a la Federación mediante el presidente. Yo a él le escribía muchísimo desde Venezuela. De verdad que ya me daba vergüenza porque le escribía por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes. Y era súper fastidiosa, en serio, le escribía muchísimo. Pensé, bueno, a lo mejor no me contestará porque estará muy ocupado o no verá mis mensajes. Entonces como que, bueno, le escribo hoy. No le voy a insistir más porque ya me daba vergüenza. Y ese día casualmente me respondió a las 4 de la mañana. Ahí tengo el mensaje todavía. Y cuando vi ese mensaje era como que me estaba escribiendo Dios. De verdad, era como que si me estuviese respondiendo una estrella de rock. Es que lo sentí así porque había insistido tanto, 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 que cuando me respondió fue como que ¡guau! ¡Qué chévere! Me respondió al fin. Yo empiezo primero como yudoka. Yo cuando entro en la federación empiezo a entrenar con el equipo. Empiezo a hacer la parte física porque por mi trabajo tenía horarios limitados. Ya luego yo renuncio a mi trabajo. Y me dan la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de la federación de yudo Perú como fisioterapeuta. El tema de mi nacionalidad es algo que se habló desde hace un tiempo. De hecho, cuando llegué a la federación algo se mencionó, pero no era nada concreto. De verdad, yo nunca pensé que iba a ser realidad. Pero realmente fue el año pasado donde esto como que pasó de ser un comentario esporádico a ser un poco más formal cuando se va acercando la fecha de los juegos. Y en diciembre, bueno, el año pasado, me dicen que sí, bueno, deseo formar parte de la selección porque no había mi categoría. Y queríamos presentar un equipo completo. Yo sin dudarlo lo acepté. No fue tan fácil. Ya cuando por medio del Congreso habilitan una ley donde yo puedo optar fácilmente por los papeles peruanos, por tener la nacionalidad. La federación envía una carta al IPD como una especie de aval donde dice que yo soy atleta de alto rendimiento y puedo representar a Perú. Yo sé que no es fácil obtener un título como lo que es ser peruano, que eso es para mí un honor total. Pero fueron momentos difíciles y yo le agradezco a todos los entes que hicieron posible este momento y que yo pudiera pelear por mis nuevos colores, por la nueva blanquirroja. Yo estaba bien concentrada para mi pelea por el bronce. No te puedo decir que estaba nerviosa, que estaba... Porque realmente yo me sentía muy bien preparada y estaba concentrada. Si hubiese perdido, hubiese ganado, estoy segura de que hubiese tenido la sensación de que lo di todo. Felizmente salí victoriosa y obtuve la medalla, pero estaba bien concentrada para esa pelea. Durante la pelea yo me sentí muy superior que mi contrincante. Sin embargo, creo que lo pude hacer mucho mejor. Porque yo no estaba dando todo como lo hubiese podido hacer, sino que me estaba cuidando de no cometer un error. O sea, yo de verdad estaba tan concentrada, pero era como que no quería cometer un error que me hiciera perder. Ya en el último movimiento de la pelea, pues tengo la lesión de la rodilla. Nunca perdí la concentración. O sea, yo de verdad estaba dispuesta a todo. Si me iba a lesionar, si se iba a romper, que se rompiera completo, pero era a ganar o morir. Y fue guau, cuando me dan la victoria del combate, yo estaba... Fue un flashback de todas las cosas que pasé. Fueron muchas batallas fuertes, difíciles. Fueron muchos momentos de desesperación. Fueron muchos momentos de pensar que todo había sido en vano. Fueron muchos momentos donde pasé trabajo, donde pasé hambre. Donde sentía que todo lo que estaba haciendo era por nada. Donde tenía a María confiando en mí, cuando ni yo confiaba en mí. María es una persona muy especial para mí. Porque ella a mí me apoyó y me impulsó siempre a mejorar. Ella y Carlos, ellos confiaban muchísimo en mí. Aparte de que a mí este país me recibió con mucho amor. Desde que yo llegué y yo de alguna manera tenía que devolver tanto. Entonces, aparte de lo familiar, aparte de que, bueno, yo decía, mi familia tiene que darse cuenta que yo quería esto y que este era mi sueño y que realmente lo puedo lograr. Entonces, el llanto de esos juegos era acúmulo de todo eso. Era acúmulo de todo porque no fue nada fácil. No fue un tránsito nada fácil. Creo que mis compañeros lo saben, mis entrenadores lo saben. Y creo que eso emocionó a mucha gente porque se conectaron. Y como que se dieron cuenta de que realmente ese llanto era por esto. No es algo que se pueda fingir, no es algo que se pueda imaginar. Es algo que simplemente se sienta. Aparte de que ellos me cantaban esa canción que es tan emblemática para el peruano, que es lo de, ¿cómo no te voy a querer? Que yo decía, Dios mío, o sea, no puedo creer que estoy en otro país, que tengo otra nacionalidad, que me esforcé tanto por esto. Pero haber ganado una medalla que había prometido y que todos estén aquí conmigo. Que no está ni mi mamá, no está mi papá, pero que tengo toda una barra sin bandera, ¿sabes? Venezolanos, peruanos, brasileros, toda una barra apoyándome. Cuando me ponen la medalla sentí totalmente agradecimiento, gratitud infinita. O sea, gratitud infinita, mucha emoción y la verdad es que no lo podía creer. O sea, yo solo daba gracias a Dios por ese momento. Agradecí a las personas. Gratitud total, amor profundo y mucha felicidad porque, bueno, porque ese momento estaba pasando. Sé que ahora las exigencias por parte de las personas que me conocen a raíz de la medalla de los Juegos Panamericanos serán mayores. Querrán un poquito más, que gane, que gane en todos los eventos. No puedo asegurar que en todos obtendré medalla o que en todos voy a ganar porque la derrota es parte de la vida de un deportista. Pero sí les puedo decir que estoy 100% comprometida a dar todo de mí en cada entrenamiento y en cada competencia porque mi prioridad ahorita es llevar el nombre de Perú en alto y dejarlo siempre lo mejor posible en cada campeonato. Voy cada día preparándome más en el rumbo a Tokio 2020 y esa es la meta. Trabajaré para eso y me esforzaré muchísimo más en lo que he hecho hasta ahora.